Muchas gracias amigos de todo el país. En este momento el ministro de Educación, Edgar Pari, brinda una conferencia de prensa acerca de la magia curricular y las inscripciones escolares. Nos sumamos a sus declaraciones. Estamos trabajando en una reunión de autoridades en el Ministerio de Educación. Hemos inaugurado el día de ayer con la finalidad de poder socializar la 01, que es un instrumento de gestión para la gestión educativa del 2023. En ello estamos trabajando, el día de ayer trabajamos justamente todos los pormenores que tiene esta 01, en donde establecen de manera general el inicio de las inscripciones que es este 16 de enero, solamente para los estudiantes que son considerados nuevos. A ver, inicial, el nivel inicial son niñas, niños que van a ingresar por primera vez a la unidad educativa. Los que van a pasar de inicial al primer curso de primaria, que también van emigrando a las diferentes unidades educativas, que también para ellos las inscripciones. De la misma forma para el primer curso del nivel secundario, que después de terminar primaria van a las diferentes unidades educativas para poder cursar en el primer curso de secundaria. Entonces, para estos nuestros estudiantes, empiezan las inscripciones el día lunes. Para los otros estudiantes antiguos, las inscripciones son automáticas, están inscritos automáticamente, porque ya están en sistema, a no ser que algún padre, madre de familia podría transferir, llevar de un departamento a otro departamento, de una unidad a otra unidad educativa. Son casos excepcionales que eso se lo va a regularizar la primera semana del inicio de las actividades educativas en contextos rurales y provinciales. Y para el contexto rural son dos semanas con la finalidad de dar más tiempo. Ustedes saben muy bien por estas lluvias y demás, entonces vamos a tener todavía algunas dificultades. Para ellos son 15 días. No es obligatorio los uniformes, eso ustedes conocen, eso siempre repetimos, nosotros pedimos a los padres y madres de familia que nos colaboren en ello y también a nuestras directoras, directores de unidades educativas, tomando más que todo las circunstancias económicas en las que vivimos. No es determinante para la calidad educativa el uniforme. Parte de las declaraciones del ministro de Educación, Edgar Parry, el 17 de enero inician las inscripciones escolares en todo el país para estudiantes nuevos. Con esta información, retorno a Estudios Centrales.